Muy buenas noches televidentes de Pasto Noticias. Continuamos en esta semana con los especiales de Semana Santa, semana mayor para reflexionar en familia, pero también a título personal. El deporte es importante y se trata de la disciplina del ciclomontañismo, que estuvo recientemente en un campeonato panamericano, donde los del sur se destacaron, obteniendo podium, trajeron medalla de oro. Por ello, me acompaña Carlos Manuel Ruiz, director técnico de la Selección Nariño de nuestro departamento. Carlos Manuel, de verdad, felicitaciones y qué gusto tenerlo en estos especiales. Gracias, Lorenita, por la invitación a Pasto Noticias. Sí, es satisfactorio y me alegra y estoy lleno de satisfacciones por los resultados de los muchachos. Fue un gran evento, estuvieron 12 países presentes, incluido Colombia, perdón, 16 países, incluido Colombia. Los resultados pues no dan para más la felicidad que tengo dentro de mi corazón. Esperábamos estos resultados, nos habíamos preparado arduamente, es un proceso de años, entonces también tenemos pues categorías que vienen atrás, que están trabajando. Las futuras generaciones. Las futuras generaciones del ciclomontañismo, que nos están dejando muy por alto los colores de nuestro departamento a nivel nacional e internacional. Bueno, 16 países, incluyendo a Colombia, obviamente, que tuvo una excelente representación, pero hablemos acerca de su trabajo específicamente con la Selección Nariño. Usted se retiró, volvió, se regresa esa confianza que tiene de un técnico que conoce muy bien este deporte y que arranca este 2017 con esa medalla de oro y otras que de pronto se escaparon por otras circunstancias. Bueno, sí, a pesar de que yo me había retirado, me retiré por algunas circunstancias de la liga, pero nunca dejé de seguir trabajando en procesos. Al contrario, ese tiempo de receso con la liga me sirvió para masificar más este deporte, tanto en todas las categorías a niveles prejuveniles, infantiles, en damas y en varones, que eso pues nos ha ayudado e inclusive en estas categorías inferiores casi obtuvimos medallas que por 20 segundos se nos fueron de las manos. Bueno, Carlos Marino Ruiz también es un deportista que lo practicó hasta los 15 años, se retiró más o menos 5 años, regresó después de un año y seis meses, retoma los trabajos con usted y mire, subió al podio y quedó de primero. Sí, Carlos Marino junto con Daniel comenzaron desde chicos, desde los 8 años y mira, no perdieron el hilo, la técnica, eso no se pierde. Sí se pierde un poquito pues no en el ritmo de entrenamiento, pero en la parte física, pero eso se retoma, se vuelve a entrenar, se hacen trabajos y vean los resultados. ¿Cuántas medallas consiguió el departamento de Nariño en este Panamericano? Bueno, conseguimos tres medallas, una de oro, dos de plata, entonces, y un cuarto puesto y un sexto puesto, entonces, eso nos ubicó bien dentro de los departamentos de Colombia que participaron con sus delegaciones en este Panamericano. ¿Podemos hablar de los deportistas que consiguieron estas preseas? Bueno, en oro tuvimos, pues como todos sabemos, la presea de oro con Carlos Marino Ruiz, la de plata con Lady Mera en la categoría sub-23 y con, en Don Gil, con Santiago Delgado en la categoría cadetesá. Antes de hablar también de la asistencia que usted tuvo precisamente con el técnico de Colombia al obtener la medalla de oro, Carlos Marino Ruiz, ¿qué le depara? ¿Hay oportunidades para otros eventos internacionales? Pues sí, esto le abre las puertas a Carlos Marino para que él pueda seguir representando a Colombia como Selección Colombia y, pues, incluso se nos avecina a fin de mes la valida de la Copa América que va a ser en el departamento de Rizaralda, en Pereira, exactamente. Entonces, también para eso nos vamos a seguir preparando y como tenemos ya el aval y tenemos, pues, los buenos resultados que estamos dentro del top 10, entonces podemos seguir participando y estar en esta Copa América que, gracias, pues, a la colaboración que nos va a prestar la Secretaría de Deportes, la Liga de Ciclismo de Nariño, podrá asistir a este evento. Antes de hablar por qué es importante la Copa América, otra deportista que está representando muy bien al sur es Lady Mera, hablemos un poco acerca de ella. Bueno, Lady Mera también es una chica que comenzó de los 8 años también, también comenzó de las categorías teteros, infantiles, entonces ella se ha venido preparando y ya no es la primera vez que ha sido Selección Colombia, también nos representó en varios eventos, inclusive en los Juegos Olímpicos Juveniles, entonces esto ha ido retomando, ella ya tiene un ranking UCI que la ha favorecido y que, como le digo, a pesar de que ya tuvo un receso también, entonces ella, ¿qué dijo? No, esto es lo mío y voy por lo mío, voy por mi medalla y lo logró, entonces queremos, con esto ratificamos que Nariño se vuelva a posicionar, está volviéndose a posicionar dentro del top 10 a nivel nacional. Y más aún en este Panamericano, donde estaban distintos países y el técnico de la Selección Colombia. Sí, porque imagínate que no fue un evento a nivel nacional, no fue una válida de la Copa Colombia, sino un evento de taña internacional que fue el Panamericano, entonces donde estuvieron los mejores exponentes de toda América. Bueno, hablemos acerca de deportistas que reconocen que esta es la disciplina y van a estar en Juegos Atlánticos Nacionales. Pero también mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué pasó con Jessica Legarda? Tuvo una participación olímpica y realmente ya no la hemos visto también en las pistas. Bueno, pues a Jessica Legarda la extrañamos mucho, ¿no? Entonces, pues sí, quisiéramos que, pues ella se tomara su airecito y que volviera con nosotros y que, porque hace parte de una buena selección de la Selección Nariño. Entonces, ojalá. Está en la Secretaría, la Liga, la Secretaría de Deportes, la Gobernación de Nariño, está presto a colaborarle a estos deportistas que tantos buenos triunfos nos han dado para Nariño. Carlos Manuel, hay algo que quiero destacar y es los años de trabajo que usted lleva con el deporte del ciclomontañismo en el departamento. Pero usted tuvo la oportunidad de estar de la mano del técnico de la Selección Colombia de ciclomontañismo en este Panamericano. Yo creo que para su hoja de vida, para su trayectoria, es algo que no se puede dejar escapar de mencionar y que ojalá se pueda volver a presentar en otros eventos que se desarrollen tanto en Colombia como fuera del país. Ah, no, pues esto también fue muy gratificante para mí que la Comisión Colombiana me tuvo en cuenta, me llamaron ya que me vieron allá para que yo estuviera junto con el técnico de la Selección Colombia como asistente técnico de la Selección Colombia. Entonces, para mí esto pues es también gratificante. Su primera vez, ¿no?, como asistente técnico. No, ya son dos veces. Entonces, para mí estas dos veces han sido mucho de valor. La Comisión Colombiana ha valorado mi trabajo de años, que ha visto que he sido insistente, persistente en mi trabajo, que me gusta. Entonces, y también me han tenido en cuenta pues por los resultados. Bueno, ¿cuál es el papel que desempeña un asistente técnico? Pues mi papel era estar casi desempeñando los mismos papeles del técnico, tanto en la parte de acondicionamiento, en el calentamiento, en el calentamiento y más que todo también en la hidratación ya dentro de la competencia. En la parte técnica, ¿usted también puede tomar decisiones o aportarle al técnico de Colombia? Aportarle. Entonces, son muchas buenas ideas que uno puede, dentro de los conocimientos que uno tiene, le aporta también a ellos y pues, y ellos a uno. Uno se nutre y bueno, es algo que se compagina y se alimenta. Eso hay una retroactividad de conocimientos. Bueno, antes de hablar de cómo está el nivel del departamento de Nariño para los próximos Juegos Atlético Nacionales que se van a desarrollar en el año 2019, ¿su opinión acerca del nivel de ciclomontañismo en Colombia? Pues, estamos casi llegando a la par con ellos. No podíamos decir que estamos ya en la cima, pero se está trabajando para llegar a la cima. ¿Pero Colombia con relación a los países que participaron? Ah, con relación a Colombia, no, pues Colombia es... ¿Podemos calificarla como una potencia? Sí, definitivamente. ¿Para llegar a unos Juegos Olímpicos? Definitivamente sí, Colombia a nivel Panamericano, ¿no? Es la potencia. Ocupó el primer lugar, fue el número uno en medallería y Colombia siempre ha sido así, se ha destacado. Ya por eso Colombia, para llegar a ser potencia, ella escoge de todos los departamentos, de todas las comisiones departamentales, escoge los mejores deportistas para hacer una buena selección Colombia. Si hablamos de un cuadro de honor, Colombia quedó de primero. ¿Quién escolta a Colombia de esos países que participaron? Bueno, de los países que participaron, estuvo México, Argentina... ¿Que se los califica como buenas delegaciones? Sí, son también unas potencias en el ciclomontañismo que vienen en auge. Costa Rica tiene muy buenos deportistas, Brasil... Entonces, Colombia no tiene que agachar la cabeza sino seguir trabajando, lo mismo Nariño. Tenemos que seguir luchando para seguir teniendo más deportistas que integren en esa selección Colombia. ¿Cuál fue el comentario del técnico de la selección Colombia con relación a la participación de Nariño en este Panamericano? Pues ellos estaban muy contentos, me felicitaron, nos felicitaron a todos. Entonces, pues, seguirle aportando más granitos de arena o más deportistas nutriendo, como te digo, a esta selección Colombia y así tiene que ser. Nariño tiene que seguir luchando por tener deportistas que nos representen a nivel nacional y a nivel internacional. Usted como técnico, ¿qué figuras del departamento de Nariño, no sé, a corto o largo plazo, podrían estar vinculándose a un ciclo con la selección del país? Pues, fuera de Carlos Marino, de Leidy, de Daniel, que está en Don Gil y otros deportistas como Danilo, como Sánchez, también vienen muchachitos que son como José Carlos Portilla, como Camilo Pasos, como Diego Toro, como Ángela Nicol Rodríguez, que ellos vienen haciendo una buena escuela, entonces ellos, hacia el futuro, pueden estar ya en la cima del top 10 del elite colombiano en el ciclomontañismo. Muy bien, después de la siguiente pausa, vamos a conocer cómo está la Liga del Deporte del Ciclomontañismo, cuáles son las perspectivas que se tienen para Juegos Atléticos Nacionales, si tienen recursos o no, porque sabemos que el próximo año 2018 ya es el año de prejuegos y se aspira que Nariño esté entre los mejores a nivel de nuestro país. Una pequeña pausa en estos especiales de Semana Santa y ya regresamos. Este contenido es publicitario, artículo 10 de la Ley 680 de 2011, circular número 30 de 2014, Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Porque mañana el peatón puede ser tú, no invadas la cebra, valora la vida, respeta las señales de tránsito. Porque en la vía peligra tu vida, Paisano, Manejate Sano, una campaña de Agencia Nacional de Seguridad Vial y Secretaría de Tránsito Municipal. Gracias por continuar con nosotros, televidentes. Continuamos en estos especiales de Pasto Noticias en la Semana Mayor, con invitados, el caso de Alegro Coral, con su director que nos ha permitido conocer el grupo de este ensamble coral y las participaciones en esta época de Semana Santa. Y el deporte no puede ser ajeno, destacar a nuestras figuras y a nuestros técnicos. Carlos Manuel Rodríguez, ¿cuál es el trabajo que se viene haciendo con la liga? ¿Está bien estructurada, bien organizada? ¿Tienen todo el apoyo necesario para este año de preparación con la selección, Ariño? Bueno, con respecto a la liga, pues la liga tiene pequeños inconvenientes como cualquier otra liga. Entonces ellos están tratando con la nueva junta de reestructurarla, de colocarla en orden y pues trabajar en beneficio del deporte y en este caso del ciclismo de ruta, del ciclomontañismo y de bicicloss. Entonces esperamos que todo se ponga en orden dentro de la liga y así mismo pues también la Secretaría de Deportes y la Gobernación nos puedan colaborar a todos los técnicos de la liga para que nuestros deportistas del ciclismo puedan asistir a todos los eventos clasificatorios y preparatorios para los Juegos Nacionales del 2019. Porque sabemos que la liga de ciclismo no solo respalda al ciclomontañismo, tiene otras disciplinas como ciclismo de ruta, lo que denominamos bicicruz, que también pues hay talentos deportivos, pero si ustedes tienen el respaldo económico para cumplir con todo el cronograma y especialmente aquellas competencias que son puntuables para Juegos Nacionales, ¿les han garantizado ese apoyo? Prácticamente pues por los pequeños inconvenientes que ha tenido la liga para este evento pues nos tocó ir por recursos propios, pero con el respaldo de que la liga y la Secretaría de Deportes nos van a ayudar a los deportistas pues que pudieron estar en este evento con los recursos propios. Es que definitivamente si se cuenta con el apoyo necesario, ustedes pueden asistir a los diferentes eventos, medir cómo están los deportistas, hacer un termómetro prácticamente los eventos federativos. A propósito de ello, el cronograma que tienen para este año 2017. Pues sí, hay más cronograma, más dentro del cronograma departamental y nacional, hay más eventos a los que aspiramos estar presentes. Entonces, incluso este fin de semana, dentro del calendario departamental, este fin de semana arrancará la primera válida del campeonato departamental de Enduro que se llevará a cabo en las pistas de Bosque del Común y Cerro del Cúndor y con la llegada en Chachahuí. Entonces, aquí comienza la primera válida de la Copa Enduro y también el próximo fin de semana tendremos la cuarta válida departamental de este calendario del campeonato departamental que se llevará a cabo en el municipio de Aldana donde pues esta es puntuable y preparatoria para poder asistir y prepararnos a esta válida de la Copa América en el departamento de Rizaralda en el municipio de Pereira. Hay algo bien interesante y es que ustedes descentralizan el trabajo del ciclomontañismo, me refiero a que van a Aldana, van a otros municipios, llevan este deporte para masificarlo para que otros también se motiven a practicarlo, pero también son válidas departamentales donde les da la posibilidad a ustedes de seleccionar a los mejores para los eventos nacionales. Sí, nosotros hemos estado así en diferentes municipios. Y las pistas son técnicamente adaptadas, tienen las condiciones necesarias para usted como técnico mirar cómo está el rendimiento de cada uno de sus deportistas. Sí, se trata de hacer eso y junto con la colaboración de los entes de deportes de los municipios que en este caso hace unos 20 días hicimos la tercera válida departamental en el municipio de Berruecos con la colaboración del alcalde, el doctor Ciro Delgado, quien nos colaboró con el transporte y premiación y así pudimos llevar deportistas de los otros municipios a este municipio y así vamos masificando. Entonces vamos a tratar de que todos los municipios de nuestro departamento entren en colaboración con la Liga de Ciclismo de Nariño y con la Secretaría de Deportes que está presta a colaborarles a los municipios para que ellos realicen sus eventos porque la Secretaría de Deportes con el doctor Ricardo Muñoz, él nos ha estado colaborando en cuestión de la premiación en medallería, trofeos. Entonces esto para nosotros es importante porque está trabajando por este deporte la Secretaría de Deportes y los entes de los municipios. Bueno, para hablar acerca de la primera válida departamental de enduro en las categorías, ¿quiénes pueden participar? Pues, a ver, hay categorías infantiles, hay categoría damas, categorías rígidos expertos, rígidos novatos, categoría enduro novatos, enduro ya élites. Entonces ahí la categoría, este evento está abierto a todas las categorías, a todas las edades y a todos los amantes de este deporte. Y el evento de la válida departamental, ¿todos los clubes también pueden asistir? Ah, sí, pueden asistir todos los clubes y, como te digo, todos los amantes al deporte extremo que les gusta el ascenso y el descenso técnico. Bueno, Carlos Manuel, retomemos el tema de Juegos Atletico Nacionales. ¿Nariño tiene posibilidades de conseguir medalla en el 2019? Tenemos la posibilidad, tenemos con qué, tenemos el talento humano, tenemos que trabajar duro, hay un trabajo que hay que hacerlo y hay que hacerlo con seriedad, con el respaldo de la Liga de Ciclismo y con el respaldo de la Gobernación y la Secretaría de Deportes. Yo estoy seguro que sí vamos a poder traer las medallas para nuestro departamento. Tenemos que ir por ellas y para ir por ellas tenemos que trabajar y trabajar duro. Pero hay talento humano, pero a veces puede ser como un denominador de muchos técnicos, de muchas ligas, es los recursos. No se puede salir, no se pueden preparar. Y los recursos para Juegos Nacionales llegan meses antes. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que ustedes hacen o la solicitud para que se cambie ese sistema y les brinden todas las garantías? A ver, yo creo que estoy de acuerdo con mucha gente o mucha gente está de acuerdo conmigo que todo tiene que trabajarse a tiempo. Correcto. Si nosotros pasamos un cronograma de actividades y la Liga nos gestiona los recursos ante la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Deportes ante la Gobernación de Nariño, yo creo que no podemos tener ningún inconveniente en prepararnos. Ya tenemos que estar preparándolos y como para haber una buena preparación y que hayan a futuro las medallas, tenemos que estar prácticamente al 100% en competencia. Porque la competencia es la que le va a dar al deportista el rendimiento. Ella es la que le va a decir si está bien o está mal. ¿Cuántas validades federativas tienen este año? Pues, a ver, dentro del calendario de la Comisión Colombiana a nivel nacional y de la Copa Colombia-Chimano hay siete válidas. Entonces esperamos que podamos asistir casi, digamos, en un 70%, en su totalidad, porque hay válidas que son muy lejos. ¿Pero hay unas que son obligatorias? Hay unas que son obligatorias para clasificar. Pero sí podemos estar, digamos, como en el 80% de esas válidas para que nos den una buena preparación y nos den un buen ranking. Por ello, entonces, la solicitud, especialmente para la Secretaría de la Recreación y el Deporte, que es la encargada de suministrar los dineros, se lo haga tiempo. Porque hay muchos deportistas que tienen sus herramientas de trabajo, pero se las entregan un mes, dos meses antes de ir a las justas nacionales y el deportista tiene que adaptarse a una bicicleta, tiene que adaptarse a unos patines, en el caso de la disciplina del patinaje, del boxeo en sus guantes, bueno, una infinidad de factores que de pronto nosotros, que hemos hecho un seguimiento, vemos en los deportistas. Entonces la solicitud es que les den todas las garantías si quieren exigirles a ustedes como técnicos rendimiento y medallas. Pues sí, eso nos toca a todos, tanto a la Secretaría, a las ligas, a nosotros como técnicos, a los deportistas, porque ellos también forman parte de... Todo es un trabajo en equipo. Todo es un trabajo en equipo, porque si los deportistas no trabajan junto con nosotros, que somos los técnicos, entonces no hay nada. Bueno, Carlos Manuel, vamos un poquito a la parte humana. ¿Su mejor satisfacción de ser técnico del departamento de Nariño, de no equivocarse en sus figuras para representar al sur, tanto a nivel departamental, nacional e internacional? ¿Qué le ha dejado el ciclo montañismo para su vida? Para mi vida personal, muchas satisfacciones. Como persona, como técnico, como ser humano, porque esto me ha llevado a trabajar y a ser cada día más humilde. Entonces, uno con humildad logra muchas cosas. Logra que la gente crea en uno. ¿A usted lo reconocen en la calle como técnico? Sí, muchas personas y gente del común, que tal vez que yo no conozco. Y entonces me dicen, ay, vean, este es el técnico del ciclo montañismo. Y mucha gente me ve con... ¿Su indumentaria ciudadera? ...de trabajo. Y entonces, porque yo no me desprendo de mi trabajo, de mi indumentaria de trabajo. Entonces, me dicen, ay, voy al profesor del ciclo montañismo. Y mucha gente me saluda, me felicita. Entonces, pues, eso para mí me nutre más que cualquier otra cosa. ¿Algo que lo haya marcado dentro del deporte? Usted participó también en ciclo montañismo. ¿Algo que lo haya marcado dentro de su carrera profesional? Pues, han habido muchos, ¿no? Muchos eventos que me han marcado. Como, pues, al haber sido yo deportista. Y lo soy todavía, porque hay veces que, pues, para motivar a los muchachos y yo participo y gano. Y entonces ellos se motivan. Y otra cosa, pues, más importante que a mí me ha motivado dentro de mi vida personal como papá y como técnico es ver a mis hijos, estar conmigo, participar, ganar. ¿David Felipe Rodríguez, campeón nacional? Sí, él ha sido 11 veces campeón nacional, ha estado 5 veces Selección Colombia. Y ahora los pasos de mi hija, que ya se está proyectando y ya, pues, es un orgullo para nuestro departamento y para la casa. Profe Carlos Manuel Rodríguez, técnico de la selección del departamento de Nariño. Qué gusto poder tenerlo en nuestros especiales de Semana Santa, conocer de su trabajo y de darle muchos éxitos. Porque la meta que tiene el sur es Juegos Atlético Nacionales y en sus manos está que logremos ese podio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Lorenita. Y aprovecho para hacer una invitación a todos los padres de familia que tengan talentos en sus hogares, que nos los manden, que les gusta el ciclismo, que nos los manden, que las puertas de la liga, de la Secretaría de Deportes están abiertas para todos los deportistas, de todas las edades, de toda la parte económica. Y eso no importa porque lo importante es que tengamos la juventud haciendo deporte. Amables televidentes, muchísimas gracias. Los especiales de Semana Santa, hoy con Carlos Manuel Rodríguez, director técnico de la selección Nariño de Ciclomontañismo. Continúen con la programación de Telepasto Mirada Sur. ¡Gracias!